Me da muchísimo gusto estar con ustedes, que puedo decir de la asistencia de primer orden y agradezco también que se me permita participar del primer tema. Le explicaba al señor moderador que me voy a referir especialmente a la juventud de Carlos Madrazo. Y tengo algunos datos duros que para los mismos familiares y todos ustedes podrán causar algún impacto si acaso no tienen conocimiento de ellos. Carlos Madrazo, todo el mundo hemos señalado como fechas, de nacimiento 7 de julio de 1915. Que nació en torno largo, sus padres, su madre, todo bastante ubicado. Pero existe un acta de nacimiento en la que dan por día de nacimiento el 7 de julio, no de junio. La explicación que encuentro lógica es que su papá, que fue quien lo llegó a presentar, se atrasó un tiempo y pues normalmente multaban por ese problema. Si no lo presentaban en un tiempo X, multa. Entonces la solución posiblemente que le dio el mismo oficial de registro civil fue, no, no, pues diga que lo presentó el 8 de julio, lo llegó a presentar. Seguramente le aconsejaron o no, pues diga que nació ayer, ¿no? Y así quedó registrado como del 7 de julio. Pero yo mismo he visto mis textos de lo que he escrito sobre él y registro 7 de junio. Y que nació en torno largo y no se vea todo bien. Fue a voz de los familiares del pueblo como se fue definiendo ese aspecto. Y hay algo más importante. El acta de nacimiento establece que don Carlos solamente se llamó Carlos. El Alberto lo comienza a utilizar él o la A, Carlos A, cuando publica sus primeros artículos hacia 1931 a los 16 años del año. Y los traigo aquí y escribe títulos como los siguientes, La Revolución y sus Parásitos, en 19 de septiembre del 31. Además él era director de una revista, La Voz del Estudiante. Y líder de la Asociación de Estudiantes del Instituto Juárez. Y llegó a ser, a los 16 años, secretario del Instituto Juárez. En esos días era director el profesor Arnulfo Giorgana Gurrián. Digo, doy estos datos porque he llegado a la conclusión que Carlos Madrazo, más que un político de la trascendencia que todos sabemos, fue un, es un ejemplo para la juventud. Como un joven de 15, 16 años, teniendo esos cargos tan importantes, dirigiendo una revista, echándose unos discursos desde entonces de primera, que a todo mundo le llamaba la atención. Y, obviamente, eso no era de gratis, le costaba un gran esfuerzo. Es sabido que Carlos no tenía vicios, no fumaba, no tomaba, no se echaba los tragos, y se dedicaba 100% a sus estudios y a su labor, por, pues no tanto política en esos días, sino estudiantil. Sabemos que era pariente de Tomás de Arnulfo. Doña Concepción Becerra llevaba por segundo apellido al Garrido. El caso es que don Carlos Madrazo entra de hielo al grupo de bloques de jóvenes revolucionarios, que después se llamó Camisas Rojas. Y aquí quiero aclarar también, nunca fue líder de los Camisas Rojas. Aquí en Tabasco, no, le dio, pues Garrido, se entiende, que era el que asignaba esos cargos. Y se fueron a México, y allá en México el líder fue Agapito Domínguez. Y esto quise aclararlo, porque son los principios, los inicios de don Carlos, y uno de los artículos de sello que escribe México y la juventud. Y pues desde entonces señala, marca, manifiesta la inquietud de que eran los jóvenes quienes debían tomar las banderas de la Revolución Mexicana y dedicarse a defenderla, a propagar sus ideas. Entre los textos que señaló don Carlos en este artículo de la Revolución. Ah, otro artículo, la Revolución y sus parásitos, que fue el primero que publicó. Dice, no en todas partes se hace labor como en Tabasco, preparando paciente pero eficazmente el triunfo de los diales revolucionarios. No es a los hombres de hoy cansados de la lucha a quienes están fomentados el porvenir de nuestra patria. Es a la juventud en quien descansa esa enorme responsabilidad. En la juventud que desata su doctrina vilificadora sobre la patria adolorida, como la lluvia que cae a raudales sobre una campiña bustia y agotada. Pero yo no quiero referirme a ese grupo linfático que son jóvenes de cuerpo pero viejos de alma. Por juventud al ludo al grupo, todo acción, todo virilidad, que será el dinamo de donde saldrán las corrientes de energía que salvarán a nuestra patria. Esos mensajes para esos años, bueno, por eso y otras cosas más. Carlos Madrazo se convierte en un ejemplo para los jóvenes, no sólo en el aspecto político, como algunos señalan, los jóvenes que querían ser políticos siguieron la trayectoria y la labor de Carlos Madrazo de Serra. Y aclaro aquí que uno de sus colaboradores o amigos más cercanos, como Trinidad Malpica Hernández, periodista, recordarán ustedes, director, dueño del Hijo del Garabato, nunca lo llamó Alberto. Malpica, que lo conocía muy bien, siempre sólo lo llamó Carlos Madrazo. El Alberto parece ser que algún pariente tuvo que haber por ahí a quien quería mucho don Carlos y pues se le antojó, como el poeta José Carlos Becerra. Sólo era Carlos. Su acta de nacimiento, entrevisté alguna vez al padre de este poeta y me aclaró, él no se llamaba así, se lo puso por gusto y nada más. México y la juventud, este sí. Y dice, dijo don Carlos, la juventud mexicana que llena de optimismo se lanza decidida a aducir el destino a su carro triunfal. Semejase al águila caudal que abandonando su nido, estoica y fuerte, indómita y potente, desflore firmamento y despedaza tempestades como si estallara en bólidos su salvaje fuerza. La juventud es un genio fabuloso que trueca en realidades las frondas cimeras del bosque de nuestras ilusiones, que es un ariete formidable ante cuyo golpe ruedas pulverizadas, las teñanías y las falanges proletarias irrumpen triunfalmente en el certamen de la civilización. Y así tenemos otra. Entonces, esto, repito, a mí me lleva a concebir, a concluir, Carlos Madrazo, más que otra cosa quizá, o a la par, fue un líder de la juventud, un guía, una orientación plena, amplia, para los jóvenes, no solo esos tiempos, ¿verdad? Ahorita hacen muchas faltas estas cosas, que los jóvenes se enteren de estos conceptos, de estos mensajes que dio, dejó Carlos Madrazo. Y también, dada su inquietud, su ímpetu por saber, ni sus lecturas, escribió un artículo, todo esto, señores, entre 1931 y 37. Es decir, Carlos Madrazo, dada en los 16, 17 años, ¿verdad? 21 años, no más, y escribiendo sobre la pena de muerte. Interesantísimo artículo, donde da elementos de, como decía él en esos días, el derecho penal moderno, pretendía y quería eliminar la pena de muerte. No comentarla, no fortalecerla. Esa es la esencia de este artículo de don Carlos. Entre otras cosas, dijo, el delito no es, al fin y al cabo, más que una consecuencia de un medio económico injusto, la sociedad dividida en dos clases, explotados y explotadores, llena de las cárceles, como los elementos de la primera división, los que despojaron, al viento, al aposo, faltos de medios, de instituirse, educarse, delinquen, necesariamente. Esto le va a quedar muy bien al actual presidente, ¿no? Que le llegue por ahí, que es el planteamiento que ha hecho el doctor. ¿Verdad? Sin duda, Luna. ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la criminalidad? Afirma el presidente, lo peorador, se debe a estos problemas. Bueno, sí que ahí se le puede mandar. Bueno, aquí tengo de serio la cuestión del acta de nacimiento, pero también el acta del matrimonio de don Carlos y esto por un recuerdo, un honor a la doña Graciela, la fiel compañera de don Carlos y simplemente, para los que no sepan, se casaron en 1938, un 17 de enero. y pues ya sabemos todos los, la chamacada que tuvo cinco varones, nada más. ¿Verdad? Bueno, entonces pues, le repito, gracias a mis compañeros de mesa y al licenciado Pedirla Flores, Pérez Nieto, por concederme comenzar y dar a ustedes estos datos introductorios. Tenemos otros datos importantes aquí de cómo Carlos Madrazo sale de Tabasco en 1932, después de terminar la secundaria 29, 30, 31 y se va a México. Pero allá llega con más ganas. ¿Verdad? ¿Quién tenía don Carlos? ¿Quién sabe? Tanta energía, tanta fuerza, ánimo y se inmiscuye, se liga, se relaciona con un montón ha sido un montón de instituciones. Si aquí en Tabasco estuvo como líder de la Asociación de Estudiantes Libres del Instituto Juárez desde 1929, el Bloque de Jóvenes Revolucionarios, allá México llega a formar el Partido Nacional Estudiantil a favor de Cárdenas, Proc Cárdenas, estuvo en la Confederación Nacional Estudiantil, Confederación Revolucionaria de Jóvenes de México, Confederación de Estudiantes Socialistas, allá andaba con Antonio Campos Ramírez, Agapito Domínguez, que formaban equipo muy bueno. Funda en 1938 la Confederación de Jóvenes Mexicanos, la Federación Revolucionaria de México y obviamente estuvo en el Partido de la Revolución Mexicana. Por último, nunca he olvidado que en los días de Enrique González Pedrero, Juan José Rodríguez Tratt dio una plática en un espacio que organizaron ahí en el Instituto de Cultura y pues yo andaba tras el dato de si Carlos Madrazo se había titulado o no. Había la duda, como pasó con Tomás Guerrero. Pero en esa ocasión le pregunto a Juan porque estaba tratando algo en Ciudad Madrazo le digo oye, ¿tienes por ahí donde estuvo el dato de si se recibió o no Carlos Madrazo? Y pues Juan reconoció que no disponía en ese momento. Pues yo tampoco, ¿verdad? Le costó bastante tiempo pero al fin de cuentas en los libros de registro de la UNAM aparece que en 1937 septiembre del 37 Carlos Madrazo presenta una tesis que se tituló o se titula está vigente Fundamentación Jurídico-Económica del Salario Mínimo. Esa fue su tesis. En aquellos tiempos se acostumbraban a hacer tesis al grano. Nada de que ahora hacemos tesis de 200, 300 o más páginas. No, no, no. En todas partes, en todo México, cuando menos, las tesis eran de 20 a 30 páginas. Y vamos. Aquí hay que revisar las que hay aquí de los estudiantes de del Instituto Aguarias. ¿Verdad? Así que esto me dio muchísimo gusto también encontrarlo en su momento y confirmar que ciertamente Carlos Madrazo sí era abogado. Titulado con la tesis que he mencionado en 1937. respaldado por las páginas de la UNAM. Muchas gracias, señores, por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!